ok ya estamos grabando así que quienes nos gusten pueden apagar sus cámaras si no quieren salir si es que esto lo graba o no bueno vamos a comenzar esta otra patita del curso de análisis y simulación de procesos mineralúrgicos con una introducción rápida para un poco contexto y el análisis de datos que vamos a ver esto es principalmente regresiones y esto la forma que estamos presentando como usualmente o ya más como las formas que tenemos de presentar este tipo de información los procesos mineros usualmente van si lo vemos esto como un flujo de información desde la geología hasta marketing en el sentido que geología le pasa información en minería los mineros a los procesistas los procesistas los metagógicos y los metagógicos que hay concentrado y en los casos a marketing que solo los que tienen poco espacio juego y entregan el producto el tema es que la información va fluyendo desde uno de estos de estas áreas a la otra y están recibiendo información parcial digitalizada del ambiente en el fondo desde energía agua o aspectos económicos entonces lo que la geometalurgia ha estado buscando el último año es hacer una integración de estos procesos para buscar optimizaciones más globales ya y en ese sentido entonces voy a sacar los dios porque no escucho nada en ese sentido hay una posibilidad más parcial de que son los modelos que actualmente ya contamos está en la industria bastante aceptado que haya un flujo de información desde minería a procesamiento minerales en lo que se conoce como mind to mill desde geología metalurgia en lo que nació como la geometalurgia y estos feedback que son feedback looks para poder hacer actualización de los modelos de bloques con información real desde el proceso de metalurgia y todo esto además ya no está solo aislado de los conceptos de los precios y de las restricciones de medio ambiente sino que están dentro de eso porque son las cosas que enmarcan el proceso ahí vamos a entender por qué estamos haciendo este framework pero en el fondo sí que ahora tenemos un modelo de bloques como un modelo de lo que es geometalúrgico nosotros tenemos posiciones en el espacio de que griega z intensivamente es el modelo de lo que hace los geólogos que van y hacen drill holes en la tierra y hacen caracterización de las propiedades primarias de la roca son capaces de entender la litología la alteración la mineralización composiciones que tienen correlaciones espaciales entre ellas a lo que somos capaces entonces hacer una interpolación en el espacio lo interesante es que cuando sacan estos drill holes y los parten por la mitad de los tres mil metros de sondaje o quince mil metros de sondaje si es que es una gran minería hay un subconjunto que ellos envían a hacer a proceso de test geometalúrgico que es donde extraen propiedades secundarias de la roca o sea que a partir de la información delito alto de humanización son capaces de entender la dureza y recuperación de procesos o sea como recuperación de flotación o puede ser recuperación por lixi tropos consumo energético etcétera entonces lo que ya está más o menos ya instaurado la industria que es lo que se hace cuando se hace un estudio ahora de planificación o de ni 40 301 que se hace una estimación completa de las propiedades primarias y después se hace un mapping a las propiedades secundarias del modelo completo se hace entregan modelos de bursa se entregan modelos de consumo energético se entregan modelos de recuperación una vez que se tienen eso se agregan ciertos parámetros que se llaman parámetros de proyecto que le hemos designado parámetros de proyecto que vienen de la ingeniería en el fondo ahora a este bloque le asignamos el tiempo y le asignamos el concepto minero el concepto ingeniería que es a partir de estas tres grandes categorías nosotros ahora somos capaces de hacer un agendamiento una planificación le damos destino una mezcla y tenemos variables operacionales a medida que esto avanza de valor económico entonces si es que mezclamos los dos frameworks y lo que vamos a tener es que geología se encarga principalmente de las variables primarias minoría se encarga principalmente de las variables espaciales y de proyecto y procesamiento mineral y metalurgia se encarga principalmente de las variables secundarias a pesar de que hay variables primarias que están en juego porque esto no son conjuntos disyuntos sino más bien esto es cuáles son las variables que priman o que tienen mayor relevancia dentro de cada uno de estas cajitas ya y como sabíamos entonces en la variable exógena energía agua medio ambiente hacen referencia a precios costos capacidades y tecnologías que puedan hacer disruptivas en los procesos donde estamos para nosotros nosotros estamos parado en esta área ahora ya en los procesos en el procesamiento mineral y metalurgia se va a mover un poquito de esto esta es la introducción ahora el salto para otro lado que es cuáles son las herramientas que tenemos sería como habíamos dicho es que estadística nos ayuda a pasar de la espacial a las primarias estadísticas multivariables nos ayudan para pasar de las primarias a las secundarias principalmente y los modelamientos geometalúrgicos de optimización o modelo dinámica nos sirve para poder capturar los parámetros del proyecto nosotros vamos a ver regresiones en el área de machine learning y deep learning entre estas dos patitas entonces en la clase de hoy vamos a ver machine learning algunos tres de varios modelos de deep learning la clase que viene vamos a ver tres de varios modelos y vamos a ver teoría e implementación dado que la implementación usualmente o que uno puede aprender en un día cómo implementar esto a través de una librería que esté en python r matlab pero es importante entender más bien el concepto que hay detrás para poder hacer el filtro link de los de los reales de entrada estoy en el instituto entonces hay más gente compartiendo la entonces qué hacemos con esto ahora nosotros podemos analizar cualquier sistema con valores de entrada y de salida si recapitulamos lo que lo que hacía billy las clases anteriores de que uno podía modelar los flujos a través de matrices o y uno puede ser escala de eso de ese sistema y no puede modelar una parte del sistema o el sistema completo entendiendo cuáles son las entradas y las salidas del sistema uno puede avanzar cuando uno está haciendo diseño por ejemplo a través de análisis de analítica a través de funciones paramétricas determinar recuperaciones recuperaciones al infinito y sirve para hacer nuestro diseño pero hay un problema cuando nosotros sólo queremos realmar ese diseño a partir de información entonces qué pasa aquí tenemos dos ejemplos clásicos de procesos donde vamos a hacer el análisis simulación de datos tenemos un proyecto greenfield donde una submuestra de los de hijos fue enviada para recuperación por flotación entonces la culpa es caracterizada caracterizan entonces las texturas y los minerales la cantidad de agua entidades de sólido en la distribución de tamaño de partículas los cuántos aglomerantes hay etcétera y comienza el proceso comienza el proceso y se tienen concentrados de enredades con caracterizaciones similares y listo podemos tener atrás del tiempo si es que necesario y después nos van a pedir cómo hacemos entonces el mapping interlab esas propiedades primarias de la pulpa y el resultado de recuperación y con eso hacemos nuestro modelo bloque o rellenamos el espacio hacemos ese mapa pero también podemos tener un caso en que tenemos un proyecto bronfi donde no tenemos sólo un par de muestras discretas y aquí podemos tener 100 muestras de sondaje sino más bien tenemos información constante a través del tiempo podemos tener información cada cinco minutos cada diez segundos en el que el nuestro sistema también tiene input output aquí lo que estamos viendo es el proceso de molienda entonces nuestro input aquí tiene tonalaje alimentación agua porcentaje sólido el molino también tiene su input que son velocidad de giro y presión pero como resultado tenemos consumo energético distribución de tamaño partícula y forma partícula entonces un poco adelantando parte del proyecto final del curso va a involucrar a hacer regresiones regresiones ya para un proyecto greenfield ustedes van a tener 100 datos también van a hacer regresiones para un proyecto promfield también de flotación una planta más grande donde van a tener algo así como 2000 datos donde va a ser distinta la calidad y distinta la naturaleza de la información cuando tenemos que trabajar con análisis de datos lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona cuáles cuáles son los pasos a seguir al tener tres métodos de machine learning tres métodos de deep learning ya comienza el tiro la pregunta que cuál es mejor con cuál vamos a ocupar luego por responder eso tenemos que dividir nuestro nuestra base de datos en tres partes entrenamiento validación y testeo con el entrenamiento lo que uno hace entrena un pool de modelos por ejemplo regresión polinomial su perfecto regreso en sí cabecinos más cercanos que son los que vamos a ver hoy día y vamos a entrenarlos de tal forma de que optimizan sus hiper parámetros así que como que vamos a tener distintos modelos y después la validación los vamos a ajustar y vamos a seleccionar el mejor de la regresión polinomial que se entrenó en esta parte nosotros la validamos capturamos cuáles son sus metros y la vamos y vamos a seleccionar el mejor de estos tres o el mejor de varios y después simplemente se testea el mejor modelo a través de métricas como root min square error o coeficiente correlación fue que esto alguno ya lo conozcan puede equipar otro sea chido mandarín fue que es sólo con iteración en uno ya va como agarrando los conceptos importante quería decir esta parte que a la entrada y la salida le vamos a llamar predictores y respuestas y que vamos a usar el que griega con x en r m y llega en r sólo para decir que estamos midiendo m atributos ya voy a volver una sola en el sentido de que dónde estaba la imagen aquí estos son los distintos atributos que podemos medir ya podemos estar midiendo tres litología dos alteraciones entonces vamos a tener m igual 5 ya tiene que ver con la cantidad de tributos que estamos midiendo entonces comencemos con el primero la regresión polinomial multivarial este método es lineal sólo si ustedes consideran de grado 1 o es no lineal si consideramos n mayor a 1 entonces a partir de los pares x y griega de la base de datos estamos haciendo entrenamiento con la parte del subset de entrenamiento vamos a buscar entonces una función polinomial de grado enésimo que consta de todas las combinaciones posibles de polinomio ya entre los atributos de menor igual grado que n entonces aquí tenemos el caso un ejemplo para dar un poquito más de claridad en que estamos trabajando con m igual 2 o sea tenemos sólo dos atributos medios a y b y queremos ir a predecir c ya tenemos cobre fierro queremos ir a predecir la recuperación de cobre no tenemos tonelaje de entrada y cobre y queremos ir a predecir la recuperación de cobre o tenemos presión en los descansos velocidad de giro y queremos ir a predecir el consumo energético eso ahí dentro se viene siendo variables de entrada predictores y c es la respuesta lo que hace este modelo de regresión polinomial multivariales que dice que si es de grado 1 vamos a tener que ajustar sólo tres coeficientes ya el coeficiente beta 1 para la beta 2 para el b y beta 0 como parámetro libre que ajusta el error o el bias y sesgo cuando es de grado vemos aquí que el aire se mantienen ya y aparece multiplicación de los parámetros de entrada aire entonces aire ahora se multiplica para buscar la no linearidad que existen entre exactos variables y además agregamos a cuadrado y b cuadrado que entonces es la misma propiedad así que de grado 3 ya se imaginará lo que pasa vamos a preservar todos los polinomios de grado menor a 3 también ya a b a b a cuadrado b cuadrado pero vamos a agregar polinomios de grado 3 ahora a cuadrado b a b cuadrado a cubo b cubo estos son los casos extremos como convencionales con los que uno trabaja en el fondo si tenemos un polinomio de grado 1 pero tenemos m atributo hace una regresión lineal clásica aquí estoy obviando el seco de beta 0 pero va un beta 0 y más beta 0 en el fondo tomo cada uno de los parámetros a d j el set de m atributo y busco su coeficiente o voy a buscar la realización lineal sin tiempo y no es de grado n pero tenemos solo una variable media fierro tenemos que ir a buscar los coeficientes para cada uno de sus variables de fierro pero a la potencia de n menor que no entonces la cantidad de betas o la cantidad de coeficientes que tenemos que ir a buscar por el polinomio polinomio de grado n que tenga m atributo se calcula como n más n partido en el fondo esto sirve por si ustedes están haciendo la implementación manual a pesar de que esto está implementado en esta librería para corroborar que no le falta uno no le sobra uno y los coeficientes como se obtienen bueno pues simple usualmente a través de una función de error que para nosotros es el min square error en este caso queremos ir a buscar el error cuadrático medio y el error cuadrático medio entonces es para cada una de las variables el sé que le corresponde el error y lo que hacemos entonces buscamos los betas que minimicen ese error esto lo hace automáticamente la mayoría de la librería entonces no es necesario ir a programarlo y aquí hay un ejemplo simple que ocupa itón y está hecho en ese calder en el fondo lo que hacemos es integramos una base de datos en herramientas cargamos una base de datos de testing separamos entonces lo que son los impuestos para el training los imputados del testing y vamos a buscar los polinomias features de distintos grados entonces estos polinomias features de distinto grado se obtienen a través de esta función de ese caler en el fondo nosotros le vamos a dar el imputado acá en train data in y lo hace el fit transform a ese polinomio tegrado tanto esto para que se encuentra que si uno no entiende el con los conceptos que hay detrás a eso no se puede perder en esto hay abstract como código pero es importante tener claridad que si uno puede perfectamente correr este código sin esa línea y vamos a estar haciendo un ajuste lineal vamos a estar ocupando la base de datos con los m atributos y vamos a buscar los coeficientes de cada uno de los m atributos vamos a estar en el caso entonces polinomio n igual 1 y m atributos en eso en las otras son las métricas que la pueden ver aquí cuando tengan la clase que está en el curso que la pueden ver para calcular la red cuadrada del mc y los coeficientes de correlación esto funciona entre una forma solamente para mostrarles que se puede implementar y que es bastante simple y la base de datos entonces hay harta experiencia ahí en general la base de datos y que no tenga problemas la importación que sean todos números que no hayan problemas que no hayan espacio vacío el método anterior es un método simple en el fondo lo único que hace era buscar el hiperplano entre las variables de entrada y va a poder buscar no linealidades pero multiplicamos sus conjuntos de variables de entrada para aumentar el espacio del input pero podemos hacer cosas un poco más chorales como ir a buscar una relación con los vecinos más cercanos y en el fondo ahora supongamos que tenemos un punto t ya en el conjunto de los datos que hemos obtenido lo que queremos hacer ahora entonces es encontrar la regresión a través de vecinos más cercanos para los puntos en el entrenamiento entonces el método de cada vecino más cercano calcula el promedio ponderado de los cada vecino más cercano al punto x t de la siguiente forma donde está que esté acá entonces f es la función para una cantidad fija de vecino al punto x t se calcula así este es la predicción ya el mismo que nuestro guiriga gorrito guiriga tongo pero aquí lo vamos a llamar una función para poder hacerlo más fácil después la implementación en python también entonces lo que dice acá es anda a buscar los cada vecino más cercano ya j1 hasta acá ve cuál es su valor en y ya el valor que queremos ir a predecir pero pondéralo ponder a cada uno de ellos por un fi que es una función kernel previamente definida ya que es entonces el kernel entre cada uno de los puntos de los vecinos más cercanos el valor en el x y con respecto al valor que quiero predecir y dividelo entonces por la suma de esos ponderadores esto es una especie de una simple ponderación sólo que se ve engorrosa aquí bueno como decíamos donde y j es el valor del j décimo vecino cercano y fi de x j x t es una función del kernel previamente definida entendamos esto un poquito más hay una familia de kernels hay al menos 12 kernels que están bastante estudiados que cumplen ciertas propiedades pero hay otros que se ocupan más que otros en particular el que más se ocupa es el base radial functions o función base radial entonces tiene la siguiente forma veanlo así si nosotros estuviéramos trabajando en el espacio inicial sin aplicar un fi estaríamos computando distancias euclianas pero lo que queremos hacer es capturar no linealidad de la base de datos queremos de alguna forma no repetir lo que estábamos haciendo con la regresión lineal lo que hacía la regresión lineal era buscar un hiperplano en el espacio de las variables input y tratábamos de expandir ese input a través de buscar multiplicaciones entre los parámetros de entrada pero quizá en lugar de hacer eso lo que es mejor es simplemente tomar el espacio inicial y transformarlo llevarlo a otro espacio deformarlo por completo para buscar alguna correlación ahí y eso es lo que hace un kernels entonces vamos a un punto que queremos estimar en xt vamos a buscar los vecinos más cercanos el j décimo más cercano entonces viene de la siguiente función es la exponencial de menos la distancia entre el punto en que estoy parado que quiero estimar y el j décimo vecino más cercano dividido por lambda con d el cuadrado de la distancia eucliana con la siguiente forma entonces tenemos aquí que este es el cuadrado de la distancia eucliana la distancia eucliana recuerden que la red cuadrada de esto que está aquí entonces al elevar los cuadrados desaparece la red cuadrada por eso se dice el cuadrado de la distancia ok entonces d estamos reemplazando esto que está aquí allá arriba ahora l se mueve en el espacio de los atributos espero que lo decían voy a a ver si puedo dibujar aquí tengo un punto ya se llama xt y voy a ir a buscar k punto cercano aquí tengo uno aquí tengo otro aquí tengo otro estoy en este en el j décimo pero el punto j décimo pertenece a rm entonces cuando yo calculo la distancia entre t y el j décimo tengo que calcular la distancia entre los pares de entre cada uno de sus atributos porque este también vive en rm este tiene uno dos hasta m atributos este también entonces calculo la distancia de estos dos de forma ucliana simplemente este menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado listo esa es la distancia que hay entre estos dos puntos lo divido por lambda lo divido por lambda lo divido por lambda y lo choro aquí es que lambda es un parámetro de decaimiento que en el fondo si es que estos dos están cerca imagínate que aquí hay otro punto acá arriba estos dos que están cerquita quiero que tengan más peso que tengan más valor en mi resultado final que este con respecto a este que está acá entonces este lambda que es factor de decaimiento es la mitad de la distancia media a la distancia un medio del promedio de los k vecinos en torno a xt aquí están los k vecinos tengo su distancia la distancia media como el cuadrado de la distancia aquí y listo pero ojo que lo estamos pasando a través de una exponencial y esa es toda la gracia y esto entonces es un posible kernel de la familia de kernels que podemos implementar en un cabecino más cercano para poder hacer una regresión si tienen dudas los que estén si tienen dudas pueden preguntar yo feliz de responder así que no hay ningún problema los k vecinos más cercanos cumplen con la siguiente condición por supuesto por construcción la distancia entre kt y el primero es mayor o igual a cero pero además es menor o igual que el que viene con el segundo ya entonces el último el último es mayor o igual que todo el resto que en el fondo esto es lo que tenemos que computar siempre para no ir a buscar un k más 1 y con eso calculamos la distancia sin importar la función de distancia utilizada notar que la función de distancia opera en el espacio original de la observación eso que decíamos mientras que el modelo de regresión usa el promedio de distancias ponderada en el espacio del kernel una implementación ese día engorroso es como tanta función tanta cosa pero es solo una matemática que es para poder mover el espacio inicial para encontrar algún patrón en la base de datos eso es todo esta implementación está hecha en NAMPI hay implementaciones en librerías como sklearn pero esto es para demostrarles que se puede hacer se puede implementar sin el uso de la librería nuevamente cargamos el training cargamos el testing separamos el input y el output de los training separamos el input y el output de los testing y vamos entonces a simular para cada uno inventamos esta función lo inventamos la armamos predecir con cada vecino cercano en el fondo podemos jugar con el valor de k k es un valor que puede ir cambiando podemos ir a buscar dos vecinos cercanos veinte vecinos cercanos ver si el cambio no cambia el resultado y aquí vamos computando el beta y computamos el fi y estas son estructuras de la función tal como estaba escrita antes si no hay duda seguimos ok este es un poquito más complicado pero también es una regresión ninguna regresión o inomear hiperparámetro en el espacio del input cada vecino es más cercano tomamos el espacio del input lo deformamos a través del kernel computamos entonces esa distancia con decaimiento para buscar los ponderadores de una regresión lineal en ese espacio su poder vector regression busca intervalos de confidencia de confianza entre entre el espacio del input ajustando un epsilon eso es lo que vamos a hacer entonces si tenemos un espacio de confianza gigante bueno todos los valores caen adentro y podemos predecir con alta sentidumbre que nuestro valor está ahí adentro pero con mucho error vamos viéndolo paso a paso allá el método es entonces comienza a aplicar una transformación no lineal sobre todas las observaciones de x llevándolas desde su espacio original rm hacia el nuevo espacio de dimensión h rh a través de una función kernel lo mismo tenemos nuestro espacio inicial y lo llevamos a otro espacio a través de un kernel usualmente radial basic function hay otras pero es la que usamos convencionalmente o con frecuencia entonces en este nuevo espacio vamos a ajustar un modelo lineal simple de la siguiente forma para cada uno de los input x y ponderadores w en lugar de tener el ponderador multiplicado por x vamos a hacer pasar el input por la función para cada uno de los h del que nos vamos a ir moviendo donde phi h w h y b corresponden a h atributos en el nuevo espacio al h atributo en el nuevo espacio el ponderador asociado y los ponderómetros de seco que usualmente se descarta si es que el espacio inicial está normalizado entonces se define el riesgo empírico rw de la siguiente forma se ve feo si se ve feo pero es la forma que descubrió BAPNIC en su tiempo va a poder ajustar intervalos de confidencia entonces tenemos un riesgo empírico sea n n es el número total de muestra en la base de entrenamiento en nuestro caso pueden ser 80 vamos a sacar el promedio a una función de pérdida un loss function que es función de epsilon por eso se le denomina l sub epsilon que tiene dos parámetros de entrada el valor que queremos ir a predecir para cada una de las observaciones y una función que es nuestro modelo de regresión que considera el input para ese valor y un set de parámetros que lo ajustan hasta ahora nada nuevo bajo el sol en el sentido de que esta es una representación de una función de riesgo empírico o algo que queremos ir a minimizar en algún momento en función de el loss function calcula cuán distantes están entonces lo que yo predigo aquí esto es lo que yo estoy prediciendo y lo real de alguna forma y como lo logra bueno él define la e-intensity e-intensity loss function de la siguiente forma va a ser cero así cero va a sumar cero no va a aportar nada si es que la distancia de un valor absoluto entre el valor y que quiero ir a predecir y lo que predije es menor o igual a un epsilon o sea cero si es que está dentro de ese espacio que es cero pero si está por sobre el epsilon entonces suma el valor absoluto de eso lo interesante es que esto si queremos controlar la complejidad del modelo en FDR tenemos que minimizar un problema dual tenemos que minimizar el valor de los ponderadores el valor de los ponderadores en la función y las distancias que hay desde los puntos que caen afuera hacia la frontera de nuestro modelo vamos a ver una imagen al tiro que va a clarificar un poco más tenemos que minimizar entonces esto y esto con c la constante de regulación regularización de SDR chi j y chi j asterisco son distancia del j y la j décima observación a la frontera de la zona epsilon intensity que caen fuera de la zona de epsilon intensity y va a ser como ok no entendemos nada pero no importa esperamos que la próxima imagen pueda ser un poco más clarificante tenemos un espacio ya tomamos el espacio inicial lo transformamos lo movimos a través del kernel nuestro nuevo espacio y queremos ir a buscar el mejor proyector el hiperplano que es este fdx para nosotros esto es fdx w este es epsilon y la distancia que hay desde el hiperplano que estamos generando a través de los ponderadores w más epsilon y menos epsilon entonces todos los puntos que caen dentro de ese intervalo de confidencial están aquí pintaditos como blanco ¿por qué? porque aportan 0 a nuestra loss function por construcción aportan 0 los puntos que caen justo en la frontera en la frontera se llaman vectores de soporte y de ahí nace el nombre del algoritmo aquí tenemos uno dos tres vectores de soporte cuya distancia la frontera es 0 y tenemos este punto este punto este punto y este punto que caen por fuera tenemos cuatro puntos que caen por fuera a los cuales podemos computar la distancia a la cual ya están y eso es lo que tenemos que encontrar y eso es lo que se tiene que minimizar y ese es todo el problema entonces vamos a explicarlo un poquito más diciendo que lo anterior se traduce en minimizar como habíamos dicho la distancia entonces los puntos afuera hacia ese intervalo de confidencia y los W que son los ponderadores que ajustan la función sujeto a que la distancia todas las distancias son mayores a 0 las distancias que están por sobre el intervalo y las distancias que están por debajo del intervalo todas son mayores o iguales a 0 y que el épsilon más la distancia sea menor o igual a la función que estamos prediciendo este es el sentido inverso si es que estamos mirando la parte de abajo o la parte de arriba esta es solo la teoría que dice que como se resuelve esto esto se resuelve con un ladrangiano bajo restricciones de optimalidad y que al final el modelo de regresión en SBR para cualquier observación XT ahora como queda nuestro modelo final bueno para cualquier observación nueva XT el modelo SBR tiene la siguiente forma tomamos el input de nuestra observación tonalaje de fierro silica y lo calculamos de la siguiente forma aquí está nuestro valor inicial aquí está vamos a mover una variable muda y que va desde 1 hasta NSD con NSD el número de vectores de soporte por tanto el número de vectores que caen en la olilla de la frontera ¿ya? usualmente terminan siendo unos veinte eso es como lo usual es el número de soporte es el número de puntos reales que soportan la frontera de la de la de la confidencia y lo interesante es que aquí lo vamos a pasar nuevamente por un kernel para cada uno de estos puntos para el punto que estamos estimando lo comparamos con el valor que tiene cada uno de los vectores de soporte a través de un kernel multiplicado por un ponderador un ponderador que es distinto de cero el alfa i y alfa i gorrito son multiplicadores de la granja que se resuelven al resolver este sistema que son iguales o sea esta distancia esta diferencia es cero cuando no son vectores de soporte y son distintos cuando son vectores de soporte hay un teorema que demuestra eso no me lo sé lo estoy aquí que es donde k esta variable esta función que se creó ahí es una función kernel usando comúnmente entonces esto que está acá que es la misma función kernel usada en la transformación inicial pero por separado si lo si bien aquí está separado entonces este kernel k grande que nos sirve a poder hacer la regresión a través de su por vector regression tiene digamos llevémosle esto eta que son nuestros coeficientes de la correlación lineal esto no es una una correlación lineal simple en el cual este es un coeficiente que acompaña a una variable de entrada lo hecho es que esta variable de entrada que es un kernel grande se compone a través de dos cosas nuestro valor que estamos observando al cual le queremos predecir el y griega y el valor observado de los n sd vectores de soporte pero cada uno de ellos pasaba otra vez de la función kernel a través de la función kernel y lo sumamos para cada uno para cada una de las variables en su dimensión en el nuevo espacio y voilà esta parte que está aquí dice que la complejidad de la regresión es una función principalmente de dos parámetros a pesar de que está lleno de nomenclatura acá esto es principalmente written by o función de son los que determinan principalmente la constante regularización y la distancia o el espacio el largo del intervalo de intensidad de la loss function epsilon estos gallos hicieron un análisis teórico de cómo circularlos a pesar de que tienen de que sugieren valores para c terminan argumentando que no lo mejor es encontrar el c para cada uno de los casos pero el epsilon se puede fijar y el epsilon se puede derivar directamente como tau por sigma por la red cuadrada del logaritmo natural de n partido por n con n el número de observaciones en el entrenamiento a 80 por ejemplo logaritmo de 80 partido por 80 raíz cuadrada sigma es la división estándar de esos parámetros o sea la división estándar de los atributos de esos 80 observaciones y tau igual a 3 se ve engorroso es difícil un poco de iteración se lee un poco la teoría se ve un par de imágenes y nos empieza a capturar que lo que hace el suborfecto regression pero el nivel de implementación es súper simple aquí estamos usando librería de sklearn ya vamos a importar numpy y vamos a importar la librería vamos a ir a buscar el suborfecto regression y métricas de distancia métricas para calcular los errores aquí como ven se repiten las mismas filas que en los anteriores vamos a importar la base de entrenamiento vamos a importar el testing vamos a separar el input y el output del training el input y el output del testing y armar optimizar y hacer todo lo que hemos dicho los chijotas chijotas triscos las separaciones las hace de forma automática si nosotros buscamos aquí entonces como función llamamos a sdr y nos pide el valor de c el valor de épsilon y un gamma interno que es para computar qué tipo de de función phi de kernel vamos a usar y después hacemos un fit al training in y el training out y después que ya se ajustó podemos ir a buscar y predecir entonces una vez que ya se ajustó el ICBR el modelo de regresión a través de su board vector regression podemos ir a predecir ingresando solo la nueva información del input y tenemos entonces nuestro vector de opus y calculamos las métricas eso es lo que lo que lo que lo que tenía para hoy recapitulemos entonces un poquito con disculpen por ir hacia atrás pero ocupemos esta lámina en el fondo va a decir la regresión primomial es súper útil y siempre ha recomendado comenzar a hacer esto ya siempre la revisión primomial se puede hacer en excel se puede hacer en cualquier lenguaje de programación la mayoría y lo que queremos hacer entonces es modificar el espacio del input de las m dimensiones a m más n partido por n dimensiones y que busca correlaciones no lineales y queremos buscar el hiperplano en ese espacio el de cada vecino más cercano lo que hacíamos era era tomar el espacio inicial y lo deformábamos otra vez un kernel con una exponencial que tomaba la distancia con una función de decaimiento para poder distorsionar las distancias que no sean euclianas sino que dar importancia a lo que estaba más cerca y menos importancia a lo que estaba más lejos y buscar entonces un modelo simple de regresión sobre ese espacio y si por vector regression lo que busca es dice lo mismo que tomemos nuestro espacio inicial deformemos otra vez del mismo kernel pero ahora en vez de en lugar de ir a buscar los vecinos más cercanos y hacer un cálculo de la ponderación a sus valores lo que vamos a hacer vamos a ajustar un intervalo de confidencia y vamos a ir a buscar entonces cuáles son los valores observados que caen justo en la orilla de ese intervalo y con esos valores que justo caen en el intervalo es con esos valores que nosotros vamos a computar nuestra regresión lineal y va a ser un poquito más complicado en lugar de ir a buscar el valor en el espacio original que le correspondía a ese punto lo que vamos a hacer y vamos a pasarlo por el kernel nuevamente eso la idea entonces en el fondo es que cuando nos veamos enfrentados a problemas como esto tengamos en mente que el input ya sea acá que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 si queremos considerar más o acá en la pulpa que podemos tener mineralogías composición viven en un espacio viven en un espacio viven en un espacio de m dimensiones y nosotros nos están pidiendo que hay que predecir algo usualmente una apropiedad secundaria de la ropa y también viven en un espacio usualmente los reales normales y tenemos herramientas para poder hacer ese tipo de análisis y herramientas que existen en Machine Learning son las que ya vimos y en el fondo son recetas son algoritmos una vez que uno entiende la teoría y entiende la receta voy a aplicarla lo importante es entender la fenomenología del problema porque dada la fenomenología del problema nosotros vamos a ser capaces de entender si hay que multiplicar tonelaje y leyes o multiplicar tonelaje y leyes y dividir por 100 o si multiplicar el tonelaje sirve o no sirve hay que entender la naturaleza de las columnas de las variables de entrada y obviamente entender la naturaleza de la salida para poder buscar un proyecto que tenga sentido no ir a buscar leyes de recuperaciones que vayan por sobre 100 o que sean negativas eso 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 era lo que tenía preparado para hoy y dudas alguien los que estén presentes dudas y los que no estén presentes que vean esto después pueden preguntar sin ningún problema después por interno por mi lado por mi lado creo que fue harta 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 material necesito seguir procesando un poco qué cosa quedó clara de 0 a 100 5% pero qué cosa quedó clara no hay nota aquí no hay nota pues por mi parte quedó claro como los modelos que plantea cierto ahora lo que me nace la inquietud o sea en la forma como planteaste los modelos tú inicialmente hablabas de una etapa de aprendizaje creo que es después de esta diapositiva cierto que decía que el machine learning tenía una etapa de entrenamiento una etapa posterior validación y testeo los modelos que tú presentaste son solamente para la etapa de entrenamiento cierto sí entonces digamos una vez eh utilizo estos modelos y y realizo como a esa etapa la validación sería de qué forma es una validación experimental buena buena pregunta voy a agregar una lámina con las con la secuencia como paso 1 paso 2 paso 3 después de esta eh y voy a resumir la el archivo al al curso que explique más o menos eh como pasamos de entrenamiento a validación y de validación a testeo lo que lo que revisamos recién por esos tres modelos es el ajuste entonces vamos a ir a vamos a ir a entrenar en una base de datos cuando uno entrena en machine learning no hay iteración en machine learning uno entrega la base de datos y los parámetros se ajustan dado que habíamos visto que era minimizar entonces una función derivada igualada a cero eso tiene una solución puede que tenga distintas soluciones locales pero da una solución no hay que hacer iteraciones entonces uno regresión y tiene un modelo listo después la misma base de entrenamiento uno ocupa eh subword vector regression y listo cabecinos más cercanos listo lo interesante es que tenemos que entender cuántos grados queremos del polinomio queremos n igual uno tres eh el subword vector regression ¿cuál es el valor de c? cero uno diez diez a la tres y de los cada vecino más cercano ¿cuántos vecinos son relevantes? los dos vecinos más cercanos los primeros veinte ya con cincuenta vecinos tenemos una buena estimación entonces cada modelo colocamos una variable y nos va a dar un valor pero ¿qué valor nos va a dar? bueno vamos a ir a buscar los coeficientes beta de la relación lineal o los parámetros un poco más complejos que acompañan la la relación lineal simple en el otro espacio aquí en el entrenamiento pero cuando vamos a ir a ver cómo se ajustó o no se ajustó se hace la validación y aquí uno computa eh el MSE o el coeficiente de correlación y uno genera su gráfico entonces uno después tiene un grafiquito uno entrenó aquí y uno no ve nada en el entrenamiento uno entrenó en la base de entrenamiento pero después cuando uno va a buscar las métricas de validación aquí uno tiene cada vecino más cercano que va digamos desde dos hasta cien van a partir en cero porque si no va a dar el mismo valor y tenemos una métrica tipo min square error y vamos a tener algo del estilo en el cual ya con los diez primeros basta y después agregar veinte y no suma nada porque están tan lejos que la función de decadimiento no los conseguirá pero esto nos va a dar un MC un valor la pregunta es bueno cuál es el MC de los otros valores entonces tenemos este para los cada vecino más cercano y vamos a tener otro gráfico también para el otro modelo quizás así y vamos a tener otro MC para el otro modelo entonces después quiero buscar cuál es mejor entonces estos gráficos este este y este se generaron en el test de validación pero la pregunta es cuál vamos a implementar en la vida real cuál es el modelo final cuál es el script que le vamos a pasar a la gente de geometalurgia para que rellenen su modelo o lo que eso se hace considerando estos estos tres gráficos y uno se pregunta ¿cuánto me dio este? este me dio quince digamos ¿cuánto me dio este? este me dio diecisiete ¿cuánto me dio este? este me dio nueve ¿cuál es mejor? nueve en el sentido de la métrica del MC uno puede ir a ver distintas métricas y una vez que dice ok ah nueve es el mejor de todos ¿y cómo obtuve nueve? bueno obtuve nueve con un support vector regression con un coeficiente de regularización de noventa y cincuenta listo y con eso uno testeó y ese es el script pero pero ahí entonces en ese caso Sebastián ese error o sea ese error cuadrado que estás calculando ahí lo que calculas es con resultados digamos del del mismo proceso que estás intentando modelar experimental es cierto porque es que en muchos casos a veces uno en estadística lo que hace es que tiene el del modelo y tiene un experimental y lo que hace es que el real menos el teórico el cuadrado es ese valor ese error cuadrado que tenemos ahí eh esto es el real y menos el teórico el teórico como la respuesta que se predice ok de este estilo este es el teórico ya el y dos borritos es el teórico entonces aquí tenemos el real menos el teórico al cuadrado al cuadrado con eso tenemos nuestro nuestra métrica MC ah ok bueno y estas funciones de cierta manera yo podría y esto esto es igual a y el agorrito hay también cierto cuando ya tú hablas bueno digamos de de cuando ya uno realiza esas tres etapas y escoge uno como el modelo que tiene menor error acorde a mi proceso experimental cierto ese es el que ya tú después puedes utilizar para eh digamos simular procesos con digamos condiciones similares cierto diciendo que ya tú exacto lo importante es entender o saber o conocer que la nueva situación que se presente mañana o la nueva base de datos eh tenga un comportamiento similar a la base de datos en la cual nosotros entrenamos porque problemas surgen cuando el modelo era perfecto hicimos el mismo proceso entrenamiento validación testeo elegimos el mejor todo bien ocupado con la base de datos 2019 y cuando lo fuimos a aplicar en el modelo de bloque del 2020 nos dimos cuenta que estábamos trayendo la fase 4 no la fase 3 y la fase 4 tenía un comportamiento de roca totalmente distinto al comportamiento de la roca de la fase 3 entonces cuando aplicábamos el modelo que se generó a través de la fase 3 nos llevaba a un error gigante porque al deformar el espacio inicial se rompían entonces los patrones que tenía la base de datos y en el fondo eso es lo que buscamos con esto buscar los patrones y repetirlos generar una regresión ah ok si eso eso más o menos porque bueno digamos yo yo salgo un poco del contexto de la asignatura es que esta como te había comentado la idea de esto es yo poder implementarlo en la exiliación ¿cierto? entonces puede que tenga por ejemplo parámetros iguales como el tipo de roca pero lo que si quiero es como simular una condición de la exiliación diferente o sea digamos en el caso mío la parte experimental sería una la exiliación en medio agitado aunque también podría ser pues sería una la exiliación en medio agitado la que buscaría yo ajustar a un modelo de este tipo y después tomar ese modelo como para intentar simular una la exiliación en pilas la condición es que también como dices tú ahí ya cambian un montón de variables porque entra la hidrodinámica y todo ese todo el tema digamos que es diferente pero pero no sé si uno en el fondo y la primera respuesta sería no no lo uses en el fondo no ocupar lo que se aprendió en una base de entrenamiento para poder hacer por ejemplo estimación de recuperación con variables de entrada si es que mira la imagen estaba aquí esta si es que cambia este sistema a pesar de que pulpa concentrado relae si es que cambiamos el sistema no podemos ocupar la la cambiando el sistema o cambiando la la condición de entrada de la de los atributos pero lo que sí puedes hacer es entender cuáles son los parámetros fenomenológicos que comparten que comparten que y ahí tú tienes que preguntarte entonces este tipo de el tipo de el tipo de qué tienen de común qué cosa yo puedo extrapolar a qué cosa pertenecen ambos fenómenos que yo entonces puedo ir a buscar la data de uno y ir a predecir ese atributo y después llevármelo para el otro lado entonces si es que es puramente data driven si es que es puramente ya otra vez de datos eh es un poco más complejo porque tienes que tener esa columna o tienes que formularte de alguna forma pero lo otro es que se puede hacer entonces un estudio de eso y tú generar ese parámetro buscarte un modelo matemático simple dos o tres variables de parámetros libres y ajustarlo a los datos que tú tienes y ir entonces llevarte esos dos o tres parámetros libres ajustados al otro lado sabiendo que son parámetros que comparten los fenómenos sí aunque de todos modos también se está evaluando todavía si se realiza en realidad una fase experimental o sea digamos una una columna eh de elixiviación por percolación en el laboratorio y se extrapola digamos a la condición de elixiviación en pila ahí en ese caso entonces sí podría utilizar este modelo porque sería el mismo sistema cierto exacto muchas gracias Sebastián yo creo que algo por ahí te agradecería eh información al respecto que tengas si es que aparece algo te envío porque así como ahora así como colocar abajo así como fuente y que me acuerde no pero pero hay discusión sobre eso eh lamento que las tiempos tengan muchísima ecuación y cosas engorrosas pero en el fondo eh si no vemos esta parte los conceptos son de media plana de media línea creo que es una regresión lineal creo que es un supervector regreso eh pero denle vuelta a esto que está acá para cuando se les presente el problema entender ah estoy haciendo una regresión de m atributos de grado 1 ah y ahora estoy haciendo una regresión de grado n pero con un atributo ay que buena o entender oye ¿por qué me ajusta tan bien cuando coloco una cuadrática pero no cuando agrego una cúbica? ¿qué pasó? ¿por qué? agregué muchos grados de libertad en mi problema ehm cuando estamos con los con los vecinos más cercanos preguntar oye ¿y están trabajando en el espacio original? ¿el espacio uscridiano? sí, estamos calculando solo la distancia de Manhattan en el espacio original oye pero eso tiene un problema porque no está deformando el espacio cualquiera inicial eso podría ser más útil ay que bueno sí ¿y cómo se hace? bueno hay una hay una receta que te deforma el espacio y después puedes ir a buscar los ponderadores ah mira y si están en el support vector regression y alguien está optimizando todas las variables quiere minimizar el épsilon el c los chi decir oye tú uno puede fijar el épsilon y uno puede fijar este épsilon a un valor que solo depende del sigma y de la cantidad de elementos en tu base de entrenamiento y después tienes que generar entonces tu gráfico solo con respecto al seno ah bueno uno solo busca el error con respecto al al parámetro que regulariza el modelo y de eso de esa forma entonces dejamos fijo este el grosor de la banda y lo que hacemos entonces es ajustar la posición del proyecto la posición del hiperplano eh para minimizar estas distancias con respecto a los puntos que quedaron afuera eh esas son como las cosas lo lo take away que son importantes cuando uno empieza a ver estos modelos una y otra vez y vamos a repetir este tipo de análisis pero eh para deep learning cuando tengamos que ver el resto de las funciones de las funciones eh eso eso por mi parte creo que quizás les va a quedar harto tiempo de sobra pero si tienen dudas pueden preguntarme el problema eh Nicolás Vicente que andan por ahí es que ahí no entendieron nada también es súper válido eh para que no se burgan no es necesario que se aprenda la teoría de memoria para nada eh en los talleres eh cinco y seis el taller del jueves taller del jueves regreso un polinomial taller taller del próximo jueves cada vecino más cercano su perfecto regulation no va a estar en ningún taller y los de deep learning que si esto ya era encorroso los otros son bien encorroso pero son súper entretenidos eh no van a estar en el taller pero todos de hecho no todos solo machine learning va a estar en el proyecto final todavía todavía estamos la duda si es que incluir deep learning principalmente por la capacidad de cómputo y por las librerías que hay que instalar pero entendiendo entonces la naturaleza de esto cómo funciona eh pueden resolver perfectamente el proyecto final y los talleres entonces son taller cinco y taller seis ¿Pero sé? ¿Pero sé? ¿Sí? ¿Algo que estaba pensando después de mucho rato? por ejemplo usted en la en la primera parte cuando mostraba como las variables mostró variables geológicas no sé si puede volver a eso ahí está no no sí ya eh o la que seguía creo que la que seguía estaba más claro en esta ahí está cuando uno hace tejido metalúrgico propiedades secundarias por ejemplo dureza o son energéticos recuperación de de procesos si uno por ejemplo eh ve propiedades secundarias ya eh dureza potencial superficial solubilidad y eso lo empieza a asociar a procesos como combinación ¿ahí se podría aplicar un un modelo como lo has visto hoy día? eh sí en el fondo lo que lo que tú dices ocupar las propiedades secundarias como variables de entrada claro perfecto y tratar de y tratar de ir predicción ir sí prediciendo eh cómo va a ser el desempeño que va a tener eh un mineral eh eh en el fondo me atreviamos eh la imagen del chancador bastante buena explicativa nuestro chancador eh tiene un par de rocas distintas eh anyway podemos hacer distintos test por etapa 1 hacer un mapping en terminalización y para una sola alteración óxido por ejemplo va a ir a buscar dureza etapa 1 y eso ya requiere un método de de análisis de datos entonces podemos aplicar y darnos cuenta que el mejor modelo era reedición polinomial de grado 2 listo y que dice tu dureza esto puedo escribir aquí se puede escribir o no no sé se puede escribir bueno se puede escribir si lo hago si me salgo esto aquí podemos decir mira la dureza calculala como eh el logaritmo natural de tu de tu ley de fierro dividido por tu ley de óxido de sílice y este el coeficiente de este compadre era 1,13 más eh digamos no sé cincuenta y cuatro y este el modelo para los óxido después voy a tener un modelo eh para los sulfuros y en el fondo lo que generamos era pasar de las propiedades primarias a la secundaria etapa 1 perfecto etapa 2 tenemos ya sabemos que viene desde el óxido sabemos la mineralización y además hicimos el mapping a la dureza y ahora lo que queremos calcular es el consumo energético y hacemos una prueba de laboratorio o mejor mejor aún estamos en un brownfield y tenemos información a través de sensores entonces esto que está aquí viene caracterizado con un sensorcito tenemos MLE o hiperespectral análisis o cualquier otra técnica que tiene un sensor por lo tanto tiene una lo lleva a una base de datos lo almacena y tenemos consumo energético que lo mide cada cierto tiempo también entonces tenemos una base de datos real el cual tenemos óxido mineralización no breza pero tenemos consumo energético y lo que hacemos es agregamos esta variable a la base de datos inicial a través del primer mapping y el segundo mapping entonces es esta base de datos compuesta inicial queremos ir a predecir ahora el consumo energético y así podemos seguir subiendo porque ahora que tenemos consumo energético dado que tenemos mineralización sabemos desde el origen podemos ir a predecir dureza podemos ir a predecir bien el consumo energético bueno esto fue hecho en enero y sabemos entonces lo que va a pasar entre septiembre y diciembre por el plan bueno podemos hacer nuestra estimación de consumo energético y si está muy alto bueno devolvámonos al plan y cambiamos entonces el orden y cambiamos el agendamiento de tal forma de disminuir el consumo energético dado que estamos variando la secuencia de mineralización o cambiando el 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 origen de la información en el fondo este proceso de hacer 1 2 3 mapping etcétera etcétera es lo que se libera al hacer este tipo de frameworks en el que cada uno al principio estaba trabajando sin ver cuánto repercute su output porque el output de una caja es el input de otra caja da lo mismo en la caja a la que estemos siempre hay inputs y outputs lo interesante es que algunos no pesan nada o sea quizá a la geología le da un poco lo mismo lo que esté pasando con los precios porque la geología la geología la geología no va a cambiar solo cambia con el tiempo y en un tiempo de no escala humana eh a la geología le da lo mismo lo que pasa con el precio la geología la misma de Venezuela las características pero si a la minería le va a cambiar mucho entonces todo este tipo de análisis se pueden hacer a partir de entender cuál es el sistema nuevamente de cuál es el sistema cuál es la naturaleza del sistema cuáles son las variables de entrada y de salida y por qué la estamos usando y se pueden concatenar se pueden aumentar y la receta esta receta dónde están estas las recetas las recetas de eh subor vector regression vecino más cercano va a ser siempre la misma va a ser siempre la misma lo único que va a cambiar va a ser el M el M que es la dimensión del input depende de los atributos y el output que es lo que queremos decir pero la estructura se mantiene igual espero que eso haya hay la hay la si me ayudó bastante gracias si le aparecen duda más adelante pueden preguntar no hay ningún problema usualmente pasa que cuando uno está en estos cursos uno quiere quiere pasar quiere entender pasar y vamos pero uno pasa el tiempo y uno termina devolviéndose a los cursos diciendo si por ahí está la información entonces si la duda aparece esta semana si la duda aparece la próxima semana si la duda aparece en un año más siempre nos pueden contactar nos pueden preguntar hacer estas cosas no hay ningún problema quizás ya estemos viendo otro tipo de algoritmos pero la información siempre está la información queda eso hay harta fuente de información quedaron por ahí un par de fuentes que pueden ir a leer y la próxima semana vamos a ver redes neuronales cómo se entrenan qué es lo que es propagar hacia atrás los errores cómo se ajustan los parámetros de la neurona cuáles son las arquitecturas cuál es la gracia de una arquitectura cuál es la gracia de otra cuál es el zoológico de arquitecturas que hay cuáles son las plataformas las cuales nosotros podemos levantar este tipo de cosas cuál es la diferencia entre hacer el computador en CPU y hacerlo en GPU cómo no entender ese tipo de cosas y por qué está tan está tan de moda este tipo de análisis eso muchas gracias profesor últimas dudas gracias Sebastián no hay problema últimas dudas últimas dudas voy a actualizar esta ppt para agregar esta imagen encima tengo dos iguales con los pasos paso 1, paso 2, paso 3 cuando uno tiene que hacer estos procesos herramientas de validación que quede más claro qué se hacen count en esta etapa voy a dejar de grabar entonces stop recording en esta etapa en esta etapa en esta etapa